hola si estás viendo este vídeo necesitas colocar paneles solares para tu aire acondicionado pero no quieres gastar dinero contratando una empresa especialista en el tema vaya ese hombre sabe lo que pienso colocar paneles solares a tu aire acondicionado es algo relativamente fácil pero así como vos te quieres beneficiar de este vídeo yo me quiero beneficiar de tu suscripción a este canal si no estás suscrito aún a este canal te voy a dejar el intro mientras te suscribes no no me interesa suscribirme no me interesa apoyar a los youtubers no me interesa apoyar a los que comparten su conocimiento aires acondicionados sin baterías vea lo vea los paneles solares aires acondicionados sin baterías de eso vamos a hablar hoy les voy a mostrar cuáles son las opciones cuánto valen cuánto valen en cuánto tiempo recupera la inversión vida útil vamos a ver todo eso el día de hoy de dónde saqué los datos como hice los cálculos entonces quédense hasta el final y sobre todo del en like con la mejor energía porque al final están las sorpresas bienvenidos muchísimas gracias a los poderosos miembros de este canal heriberto harrison ramírez janner muchísimas gracias por confiar en mi trabajo a cada persona que se vuelva miembro de este canal me voy a suscribir a sus respectivos canales muchas gracias este vídeo fue idea de ustedes así es del club vip del profe chris en el canal de whatsapp y si aún no eres parte en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace para que puedas votar sobre el próximo contenido de este canal antes de empezar este vídeo yo te recomiendo que veas la primera parte que la voy a dejar en la descripción y por acá arriba si me acuerdo para que conozca las diferentes opciones de paneles solares para aires acondicionados y porque llegamos a esta conclusión y porque la mejor entonces continuemos bueno mi gente linda mi gente bella nosotros vamos a tomar como ejemplo el análisis de consumo de un aire acondicionado de 9 de la mañana a 4 de la tarde que es el horario en donde más se usa y donde hay sol entonces los aires acondicionados de 9.000 BTU y de 12.000 BTU que son los más comunes si los aires son inverter más o menos pueden llegar a consumir por hora entre 500 a 1000 vatios eso va a depender de muchos de muchos factores y antes de que vengan los haters a decir no eso no consume un aire acondicionado el aire acondicionado consume diferente dependiendo la cantidad de personas dependiendo de x o y motivos bueno los paneles solares también van a producir energía dependiendo de cómo esté el sol por eso esto sí o sí hay que sobredimensionarlo un poco pero para tener una gran base hemos hecho varios análisis con varios estudiantes que tienen aires acondicionados y los hemos puesto a funcionar con paneles solares y estas son las conclusiones que más o menos un aire bueno de 9.000 BTU puede consumir de 500 a 1000 vatios dependiendo del rango de temperatura el de 12.000 desde 800 a 1200 qué significa eso en esas siete horas pueden llegar a consumir el de 9.000 desde 3.500 hasta 7.000 el de 12.000 desde 5.600 hasta 8.400 vamos a hacer una proyección de un ahorro del 75 al 100 por ciento entonces por medio de todos los experimentos que hemos hecho y comparando esos datos con el hsp que la hora solar pico hemos llegado a la siguiente conclusión de las 9 a las 4 de la tarde los paneles solares pueden llegar a producir desde un 30 a un 45 por ciento de la capacidad instalada en paneles solares o la potencia pico esto en zonas o en lugares del mundo donde la hora solar pico sea de 3.8 horas hacia arriba por ejemplo colombia méxico ecuador venezuela panamá parte de texas y muchos más lugares entonces cómo hicimos eso con un análisis de producción en algunos sistemas que tenemos instalados que podríamos llegar a concluir por lo menos este sistema es de 4000 vatios instalado y miren que desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde estamos sobrepasando el 35 el 40 por ciento de la capacidad nominal y de hecho el panel no llega al 100 por ciento de su capacidad sino que llega más o menos al 80 75 por ciento que significa eso que un panel de 100 vatios te va a dar máximo 80 vatios 75 vatios a eso lo que me refiero entonces al tener una planta solar un grupo de paneles solares vamos a poder contar con mínimo el 35 el 40 por ciento de la capacidad instalada que tengamos en paneles pero pues a medida que va pasando el día al mediodía a las 11 10 una de la tarde vamos a tener mucha más energía y ya les voy a decir cómo cómo la podemos aprovechar por ahora con estos proyectos podríamos garantizar en teoría un ahorro del 75 al 100 por ciento del consumo del aire acondicionado en ese horario algo que hay que tener en cuenta es que hay aires acondicionados de 120 voltios o de 220 vamos a ver primero los de 120 para este ejemplo hemos comprado seis paneles solares de 455 vatios son muy baratos hay que tener en cuenta las características del inversor híbrido así es vamos a trabajar con inversores híbridos en este caso es un inversor híbrido off grip que vamos a colocar sin baterías de 3000 vatios hay que tener en cuenta las características del controlador de carga solar en este caso el rango de trabajo es de 60 a 200 voltios en los paneles y aguanta hasta 2875 vatios en paneles entonces eso lo debemos tener muy en cuenta eso debemos de tenerlo muy en cuenta para no sobrepasar esta potencia recomendada y trabajar en el rango de voltaje que nos están recomendando miren qué bonito qué bello el profe Chris ayudándote a solucionar este tipo de problemas me imagino que vas a comentar desde qué lugar del mundo estás viendo esta solución o dónde vas a hacer este proyecto para este inversor híbrido vamos a utilizar los seis paneles solares pero en este circuito mixto para poder tener un voltaje por debajo de los 200 voltios ya que nosotros tenemos que contar con el voltaje tenemos que contar con el voltaje en b o c del panel por lo menos 53 x 3 pues me da casi 160 voltios o sea que estamos manejando la tranquilidad en este sistema bueno entonces nos colocamos en un mixto un breaker de 50 amperios cable solar 6 milímetros cuadrados metemos esto en el puerto donde van los paneles y a este inversor híbrido le vamos a colocar la red porque no tenemos baterías entonces este inversor híbrido va a tener dos tipos de alimentación paneles y la red pública la salida de este inversor híbrido de 120 voltios la vamos a conectar es directamente al tablero ustedes podrían independizar esto al aire solamente pero pues no digamos mentira muchas veces no utilizamos el aire todos los días o todo o en todo ese horario entonces lo mejor es colocar la energía directamente en el tablero o sea vas a sacar la energía que viene de la calle del tablero y primero la vas a poner a pasar por el inversor y la salida del inversor en la que vas a alimentar el tablero para que la energía de la calle siempre sea como una especie de respaldo la prioridad la vamos a programar en el inversor que sea paneles respaldado con la red entonces así vas a tener un ahorro brutal en ese horario de 9 a 4 de la tarde y en la principal carga pues casi siempre va a ser el aire si le queda faltando energía al sistema la va a tomar de la red entonces prácticamente el aire te va a salir gratis entonces es un aire de 9000 BTU 120 voltios muy importante esta configuración muy importante que veas el vídeo de programación de inversores híbridos te lo va a dejar en la descripción de este vídeo hemos estado hablando muchísimo de inversores híbridos y muy importante vean la primer parte relacionada con tipos de sistemas para aires acondicionados también abajo les voy a dejar en la descripción de este vídeo que están todos los materiales breakers de 20 amperios tanto en la entrada como en la salida del inversor de alterna el cable número 10 THHN cable solar y listo si ven breve 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 ahorita vamos a ver los costos los valores de estos sistemas cuánta vida útil tiene y en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión familia un pequeño paréntesis me han estado etiquetando en estos vídeos de aires acondicionados caseros voy a recaudar fondos a través de paypal y a través de los super stickers de aquí de youtube a ver si logramos construir uno que funcione con energía solar bien barato que les parece espero su donación desde 25 dólares a ver que alcanzamos a reunir muchas gracias la siguiente opción vamos a utilizar el poderosísimo poe mr estos inversores tanto el poe como el zoom solar lo voy a dejar en mi canal en mi tienda de amazon donde podrás comprar estos inversores a un excelente precio y envíos a gran parte del mundo de forma segura a través de amazon mejor dicho si estás en colombia pues podrías comprar este inversor y de una vez te voy a contar lo siguiente debes estar en el canal de whatsapp porque ahí es donde les voy a dar el catálogo de soluciones de aires acondicionados estas soluciones son muy globales más que todo para las personas que están por fuera de colombia para que puedan comprar los inversores híbridos a través de la tienda de amazon listo de la descripción del vídeo les voy a dejar la tienda de amazon donde los van a poder comprar para este poe mr de 5000 vatios 5000 vatios es una elegancia y el precio es casi que similar al de 3000 los dos trabajan sin baterías pero más adelante le podríamos agregar baterías a este sistema en este caso hay que tener en cuenta que el voltaje de trabajo de paneles de este es 500 voltios y él comienza a arrancar como en los 150 120 voltios entonces para estos paneles de 455 los vamos a colocar todos en serie así como está aquí pam 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 y si quieres ver el listado de materiales de este proyecto pausa el vídeo y los vas apuntando cable solar 6 milímetros cuadrados breaker dc ojo tiene que ser dc de 32 amperios ingresamos al puerto de paneles y este la red en la entrada hace y la salida sea el tablero recuerden que vamos a quitar literalmente la energía de la red del tablero principal del tablero de tu casa y lo vamos a mandar al y al inversor y la salida del inversor ya saldría el tablero y ahorita van a decir profe pero es que yo en mi casa tengo 220 que pasa yo no tengo 120 entonces bueno aquí están las soluciones de 120 con el poderoso zoom gold power ese inversor también es híbrido aquí están las características este arranca desde los 120 voltios en paneles y aguanta hasta 450 en panel y me da 6000 vatios y es fase partida es fase partida se puede sacar 120 y 220 vamos a utilizar los de 455 porque estas soluciones para el aire acondicionado de 9000 vt u pero a 220 y este sería el planeta de conexión los seis paneles en serie su respectivo polvo a tierra en la estructura cable solar aquí ya tenemos 220 entonces tenemos que traer de la red 220 pasamos por un breaker de dos polos el neutro sigue derecho y la salida al tablero entonces acá también vas a quitar la energía del tablero y la vas a poner a pasar por el inversor y a la salida del inversor iría al tablero y ahí ahí tenés prendido ahí lo tenés prendido el aire acondicionado entonces cuando no estés utilizando el aire acondicionado ahorras energía como un berraco en tus electrodomésticos y cuando colocas el aire pues prácticamente te sale casi que gratis el aire ahora bien ya para los aires de 12.000 vt u en ese horario ya recomendaría unos paneles más grande de 455 pero de una vez te digo este este inversor power mr de 10 kilovatios te sirve para todo lo que ya hemos visto para todo para todas estas soluciones si tienes platica comprate este que es el mejor el power mr 10 kilovatios y comprate los paneles grandes de una vez esto que estamos haciendo se llama autoconsumo híbrido cuando hace falta energía lo tomamos de la red aquí están las características en las características podemos analizar que los paneles nos toca conectarlos en serie y este es el plano vealo ahí está tómale el pantallazo saque un cuaderno comienza a hacer sus dibujitos o imprímalo como quiera como quiera usted entonces los paneles en serie el breaker de los paneles cable solar la misma conexión quitas la energía el tablero eléctrico y la pones a pasar primero por el inversor y la salida al tablero ojo muy peligroso muy muy peligroso si está sacando energía del inversor al tablero y al tablero también le está llegando la energía de la calle se te daña este se te estalla primero tienes que poner a pasar la energía de la calle por el inversor y la salida del inversor al tablerito y ahí ya tenés tu aire acondicionado de 12.000 BTU 220 funcionando con paneles solares sin baterías si en un futuro tenés platica y quieres comprar una batería de litio de 48 voltios la puedes agregar puedes cambiar la programación del inversor para que utilice la energía en la noche de la batería aumentar los paneles para que en el día mientras te está dando energía al aire te esté cargando la batería y en la noche utilice la energía de la batería sino que pues no te comenté lo de las baterías porque por aquí comienza a llorar la gente que sale muy caro eso no lo voy a comprar prefiero seguir pagando la energía del operador de red que me sigan subiendo la tarifa mes a mes arranca con algo hombre que después te van a cobrar más caro el recibo puedes arrancar con este proyecto es muy económico costos a ver pues la opción uno te sale más o menos en mil seiscientos dólares cuatro seis millones cuatrocientos la opción 26 millones trescientos cuarenta mil seiscientos sesenta y ocho dólares la opción 3 te salen ocho millones cuatrocientos noventa unos dos mil doscientos dólares y la última opción que es la mejor de todas te salen unos diez millones de pesos unos dos mil setecientos setenta y cuatro dólares tiempo de vida de lo que estás comprando porque como no estás comprando baterías sino inversor y paneles te puede durar más de 20 años la recuperación de la inversión más o menos unos tres a cuatro años la verdad vale mucho la pena esta inversión porque los paneles duran hasta que se acaban y el inversor bien cuidadito también va a durar muchos años bueno amigos llegó el momento de las sorpresas a vos que te gusta tanto las sorpresas llegó el momento de las sorpresas bueno mi gente linda mi gente bella en amazon en amazon en la tienda de recomendados del profe chris aquí les voy a dejar aire acondicionado solar ahí van a estar las diferentes las diferentes alternativas de inversores híbridos para tu proyecto de aire acondicionado te los voy a ir agregando aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace así que pueden comprarlo de forma segura a través de amazon a través de los recomendados del profe chris bueno bueno es hora del soborno ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja la caja la caja señor bears este es un grave problema no puede repartir dinero para que desaparezca bueno amigos la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual cuatro clases en vivo conmigo a través de google meet y tu plataforma por un mes plataforma donde está todo el contenido del curso vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo la sorpresota es la beca del 80% eso es muy barato más barato que comerse dos salchipapalme me comí una salchipapa me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa la segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en colombia y recibir una asesoría básica gratuita la tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de amazon los productos que te recomiendo productos que yo mismo he verificado sus características y te lo recomiendo muchísimo de forma segura a través de amazon la siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de youtube para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solar y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de whatsapp vip de forma gratuita donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido el próximo vídeo la próxima vídeo clase gratuita del profecris entonces muchas gracias por haber estado en este vídeo y nos vemos en una próxima clase y